hola mis amigos del mundo entero quiero dedicarle este vídeo a todos los cubanos que andan por ahí a todos los amigos míos que andan regados por el mundo por españa por portugal por argentina por costa rica por moscú y sobre todo a los cubanos que viven en cuba me han pedido mucho que haga un vídeo de la calle 8 me han pedido mucho que les enseñe la calle 8 bueno la calle 8 para que ustedes sepan la calle 8 es lo que firmé en este vídeo dos noches es un vídeo de promoción no es un vídeo clic oficial pero nada van a ver ahí un poco que es la calle 8 los carteles hasta la entrada downtown en briques en la club blue martini nada espectacular me siento aquí en miami dos noches en la calle 8 el tema se llama noche de amor y espero lo disfruten mi gente de cuba mi gente del mundo entero y también mi gente de miami la vida es más bella cuando estás conmigo el cielo brilla y todo tiene sentido siento que me miras de verdad siento una luz en la oscuridad y me enamoro y siento que eres mi mayor tesoro si tú eres para mí y yo soy para ti así lo quiso dios vamos a bailar y a sentir una noche llena de amor 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 Tu risa es mi risa, tus besos son mis besos, sin tu mirada me siento preso Siento que eres tú, siento que soy yo, siento que el mundo gira para los dos Me enamoro y siento que eres mi mayor tesoro Si tú eres para mí y yo soy para ti, así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir una noche llena de amor Si tú eres para mí y yo soy para ti, así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir una noche llena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 una noche llena de amor Oh, 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 una noche llena de amor Oh, 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 una noche llena de amor Si tú eres para mí y yo soy para ti, así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir una noche llena de amor Noche de amor, noche de amor, bailamos juntos tú y yo Oh, oh, oh